Este es un pedo informático de Noticiero Univision. Te saluda Santa Prefe. Presidente Obama confirma la muerte de dos rehenes de Alkaera durante una operación militar liderada por Estados Unidos. Morirán en la horca tres mexicanos por delito de narcotráfico en Malasia. ¿Dónde está la otra alondra? Esta es la pregunta que falta corresponder luego del error de identidad que se cometió con una otra película reclamada en Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Oye, cierto, ¿no? ¡Ve!